Licenciado, Lizardo Aldara, hay hombres que bajen Ay, ¿por qué me soparrandeando? Tengo un problema en mi casa Este es un problema serio porque esto es mi mujer Conmigo pasa peleando y esa friega ni me cansa A la hora de acostarme y de levantarme también Porque yo le piqué el ojo a una linda muchachita Ella me estaba chequeando, yo también me despidé Cuando pienso que estoy solo, ella me tiene la mira Dándose cuenta de todo para formarme el tropez Me quiere tener la casa, de la sala para el cuarto Me quiere tener la casa, de la sala para el cuarto Dile con la desconfianza, dice que le pego caño Dile con la desconfianza, dice que le pego caño yo Queridos profesores, custodios y Salimérez, mi familia Julio Borges, apoyando nuestro folclor Con sentidas María José y Dariana Michelle Ortega Yo me puse a aconsejarla porque siento que la quiero Le dije dejarte beso, eso no te queda bien Me trato de decir vergüenza que yo soy un monteriego Y vive con la sospecha que yo pego otra mujer En Boa Siempre tengo mis amores, eso a mi nunca me falta Por ahí por bajo de cuerda, dos son con una y con otra Ella siempre se me esconde para agarrarme en la trampa Cuando yo me le descuido por el dolor de la ropa Le dije quédate quieta, deja de ser tan celosa Le dije quédate quieta, deja de ser tan celosa Dice que las cosas bellas, no las comparte con otras Dice que las cosas bellas, no las comparte con otras Chau Chau